María, yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María, yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta Pero María ¿Qué dirán la gente que dirá? Si te ven bailando, te dirán ¿Qué dirán la gente que dirá? Si te ven bailando, te dirán Vamos a ver, vamos a ver Que le pone casco al casca, a ver Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Con saborcito chale Y desde Villahermosa Tabasco Para todo el sureste María yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta María yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta Pero María, que dirá la gente, que dirá Si te ven bailando, que dirá Vamos mi compadre, vamos a ver Y él le pone casco al cascabel Zumba, 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 ley Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 ley Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 ley Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 ley Toca la guitarra que yo cantaré Ay, saborcito Ay, cumbia En ella, cumbia Sabor, sabor Otra vez Ay, ay, ricura Hasta el espejo Suave, suave, suave Y el sabor de la marima para gozar Zumba, 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 ley Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 ley Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 ley Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 ley Toca la guitarra que yo cantaré Saborcito a cumbia, chale Hasta las gaviotas Un saborcito R-A-S-O Ay, eso es un bonito tema, señores ¡Qué barbaridad! Un saborcito L-A-S-O Lupita Baila mi cumbia, mi cumbia para bailar Goza, mi cumbia, cumbia para gozar Baila mi cumbia, cumbia pa' bailar Goza mi cumbia, mi cumbia pa' gozar Chiqui chiquiti, chiquitiquita Báilame la cumbia, ponía la colora Chiqui chiquiti, chiquitiquita Báilame la cumbia, ponía la colora Con saborcita cumbia, échale Hasta el espejo uno directamente desde mi hermosa Lopita Baila mi cumbia, cumbia pa' bailar Goza mi cumbia, cumbia pa' gozar Baila mi cumbia, cumbia pa' bailar Goza mi cumbia, cumbia pa' gozar Chiqui chiquiti, chiquitiquita vividame la mezcla, ponía la colora Chiqui chiquiti, chiquitiquita vividame la cukna, ponía la colora Sabor, sabor, sabor con un sonrisa muy sincera Y cuando bebe la cadera, Lupita, esa muchacha regresa Y cuando bebe la cadera, Lupita, esa muchacha regresa Y cuando bebe la cadera, Lupita, esa muchacha regresa Y cuando bebe la cadera, Lupita, esa muchacha regresa Ahora viene el sabor del piano, sabrosito O se lo chispa, o se lo chispa Suba la cumbia Suavecito Y cuando bebe la cadera, Lupita, esa muchacha regresa El público está pidiendo que le dame más charanga Y yo sigo como está haciendo, las bendiciones que hagan Me mandaron a decir, desde la veña Huacaca También una tenida Puebla, mandaron a decir lo mismo Que siga con este ritmo, que al público le fascina Suavecito Para las viejas, charanga, para las muchachas Charanga, ella me dice, charanga, voy a cantar Césarocito 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 Saludo Saludo Césarocito Ahí lo que me sucedió, y cuando fue por el Zoróquico, oiga lo que me pasó Yo iba caminando por aquí, cuando de repente me apareció Era un oso grande y polar, y a mí me quería agarrar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba Ahí me roba, me roba el oso polar, me roba me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba me va a llevar ¡Súbale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Ahora viene el saxofono ¡Ay! 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 Ay, me roba, me roba el oso polar Ay, me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Y quiero mandar un saludo también para mi buen amigo Stanley el Tucán Jr. hasta las gaviotas Y vamos a seguir continuando Vamos a con un temita más Con un temita más Recordando a Checame El Mago de los Eclavos Y esto dice con sabor a Gabila Dice, compadre Y como se baila el mono 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 El mono y el mono El mono y el mono Toma las hijas pa' delante y pa' atrás Todos los hombres en la mano vamos a alzar El que no pare de lo que se perderá Y como el chinito un helado Cheque-lala 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 Pepe Mira como lo baila Pepito Tiquitiqui Sabor, sabor Y como se baila el mon 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 El mon, el mon El mon, el mon Todas las chicas pa' delante y pa' atrás Todos los hombres en la mano vamos a alzar El que no pare de lo que se perderá Como el chinito milano Se que la la, se que la la, se que la la Se que la la, se que la la, se que la la Se que la la, se que la la, se que la la Mi hermosa Tabasco, gózalo Lo bailan en Chiapas En la Cruz lo baila Frontera lo baila Mi hermosa lo baila Y pa' todo el norte Pa' toda mi gente Arriba mi gente Sabroso mi gente Sabroso mi gente Eso es el sabor del gabilante De mi hermosa Tabasco señores Para que lo bailes y lo goces Mandando saludos especiales para todos mis amigos De Facebook Live Que nos siguen a través de la página de Sergio el Gabilante Los engrados Y para mi buen amigo La chispa La chispa La chispa Que todo lo hace Allá para Tardes Tropicales Para mi buen amigo también Luis Naranjo Tras de cámaras Y para mi buen amigo Pepe Pepe El negrito y el chelito El peloncito que todos quieren Oy, oy, oy O salón Y como decía niño chispa Se suda pero se goza Se suda pero se goza Vamos a mandar saludos allá para el Espejo 1 Para toda mi familia Para Gaviotas, Monal, Armenia Todos muchachos Saludos de parte de su amigo El Gabilante de los engrados Y eso dice El Gabilante de los engrados Y también quiero mandar un saludo Hasta Chiapas A todos los amigos Colegas Chiapas Campeche Mérida, Yucatán Y para todo el sudeste mexicano Arriba Villahermosa Y las tardes Tropicales Tropicales Suavecito 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 No vamos Sabor, sabor Fui yo Saborcito Saludos especiales de su amigo El Gabilante de los engrados Ánimo Se llama Sabe bailar Áchale Hay que ver cómo se mueve Cada día que llega el baile Toda mi vida se menea Y no hay nadie que le gane Cómo bebe tu cintura Al capar de tus caderas Cómo no britan sabrosura Y no hay nadie la chulea Sabe bailar Sabe gozar mi ritmo Evito jamás Ya me hagan tan especiales Sabe bailar Sabe gozar mi ritmo Evito jamás Ya me hagan tan especiales Suave Sabe bailar Sabe, ya me hagan tan especiales Sabe bailar Yendo con saborcito A cumbia Sabe bailar Hay que ver cómo se mueve Cada vez que llegue al baile, tonquitita se menea Y no hay nadie que le gane, como bebe tu cintura Al copan de tus caderas, tocos de tan sabrosura Miren la de la chulea Sabe bailar, risa, me gozar mi ritmo Evito a jamás, ya me hagan especiales Sabe bailar, risa, me gozar mi ritmo Evito a jamás, ya me hagan especiales Sabe bailar, risa, me gozar mi ritmo Evito a jamás, ya me hagan especiales Sabe bailar, risa, me gozar mi ritmo Evito a jamás, ya me hagan especiales Y ahora suene el saxofón Y con ese temito señores nos vamos hasta las capiotas Tierra bendita de Dios Te acuestas con uno y amaneces con dos Villahermosa, muévelo Y entonces con saborcito, jabilándonos en lado, muévelo Sabe bailar, risa, me gozar mi ritmo Evito a jamás, ya me hagan especiales Sabe bailar, risa, me gozar mi ritmo Evito a jamás, ya me hagan especiales Sabe bailar, risa, me hagan especiales Sabe bailar, risa, me gozar mi ritmo Evito a jamás, ya me hagan especiales ¡Órale! Sabe bailar, risa, me gozar mi ritmo Gózalo Evito a jamás, ya me hagan especiales Sabe bailar, risa, me gozar mi ritmo Sabe bailar, risa, me gozar mi ritmo Y con esa nos vamos Suave Sabe bailar, risa, me gozar mi ritmo Que barbaridad, gente bonita, bárbaro Salud